Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer pies de cerdo con garbanzos. Lo primero que vamos a hacer para que se vaya calentando mientras os explico a dormir de diente, echar el aceite de oliva en la cubeta y aceite aquí pues ya hay unos 80. Ponemos el aceite y daremos a menú sofreír a 140 y entonces se va calentando. Tengo aquí dos pies de cerdo, estos que vienen así a vacío empaquetados, que vienen como semicocidos para hacer a la brasa. Pero igualmente aunque veigan así semicocidos, hay que tenerlos muchísimo rato en la balacoa, en el fuego, porque aún así están bastante fuertes, o sea que nos van a servir muy bien para hacer estos pies. Una cebolla grande cortada así a trocitos, una zanahoria, dos dientes de ajo para la picada, pimentón, perejil, pomillo, cayendo, un poquito de tomate frito, un bote de garbanzos cocidos, después de poner en bote, sobre todo lavarlos bien, traen muchísimos conservantes, sacan una de espuma impresionante, no lo vayáis a echar con eso, por favor. Lo remarco mucho porque es que veo que se hace y no es bueno. Y coñac, bueno y sal, ¿verdad? Y un mortero para hacer la picada. Vale, primer paso será echar la cebolla. No hace falta que esperemos que esté bien caliente para que se nos quede la cebolla. Y lo vamos a ir, vamos a dejar ahí hasta que empiece a cocharse. Cuando empiece a cocharse, pues seguiremos con los demás ingredientes. Mientras voy a ir sacando los pies. Mientras se va colchando la cebolla, vamos a ir preparando para hacer la picada. Y vamos a cortar con dos dientes de ajo. Vamos a hacer un mascarito sencillo. Y vamos a echar el perejil. Un poquito de sal para que nos salte. Y dos callejitas. No vamos a echar más porque si no, va a ricar mucho. Y unos pies así un poco de picantito, no son pies, ¿eh? Bueno, la cebolla ya está medio cochada, vamos a echar la cebolla. Mientras voy haciendo el majadito. Ya tengo el majadito hecho, ¿eh? Y le voy a echar un vaso de agua, que son dos dientes. Lo vamos a dejar aquí. Se me olvidó un ingrediente, que es este, que es un poquito de tocino entreverado. Le va a dar un sabor muy rico este plato. Podéis echar chorizo si queréis, pero a mí me gusta más esto. Cortamos así, en los cuadritos. Y se lo echamos ahora aquí. Y ya vamos a darle a la vuelta. Y ya vamos a darle a la vuelta. Bueno, eso ya tiene bastante, porque el tocino de seguida, de seguida se pocha. Y vamos a echar ahora pimentón. Pimentón de la vera. Y le vamos a echar media cucharadita. Y damos una vuelta rápida para que no se quede. Y ya le vamos a echar un chorrito de coñal. Y ya le vamos a echar un chorrito de coñal. Y tomatecito. Más o menos, pues como un cubilete. Echaremos el tomillo, así, a gusto. Y cancela. Pondremos los pies. Y le echaremos el mojado. Echaremos sal. Más o menos así de lado. Más o menos así de lado. Y lo pondremos unos 15 minutos. El proceso de cocción comienza. Y a los 15 minutos lo pondremos a la garbanzo. Bueno, el tiempo ya terminó, ha despresurizado solo. Hacemos y los pies están al punto bien tienecitos. Y ahora echamos el bol de garbanzos. Y ahora echamos el bol de garbanzo. Y ahora echamos el bol de garbanzo. Y ahora echamos el bol de garbanzo. Y ya está. Ya tendremos los garbanzos. Bueno, los 3 minutos de turbo que le hemos dado ya se terminó. Y entonces esta vez lo haré despresurizado yo. Antes de que se despresurizara sola. Y ahora ya tenemos a punto estos pies de cerdo con garbanzos que están. Como huele en dios. Vamos a sacar humo. Prepararemos pan para mojar. Vamos a ver si sacamos otro. Esto se desmonta, amigas. Esto se desmonta de tan tienecito que está. Y vuelve que alimenta, ¿eh? Aquí tenemos los pies con garbanzo. Una receta riquísima y rata, ¿eh? Bueno, y en el modelo D pues la podéis poner presión, menú pollo carne, ¿eh? Presión alta y el mismo tiempo. Pues venga. Y en los otros últimos 3 minutos pues menú cocina, ¿eh? Pues venga, muchísimas gracias y espero que os haya gustado. Bueno, amigos y amigas, si os ha gustado este vídeo, sobre todo, dame el dedito para arriba. Y compartir. Y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información, tenéis mi número de móvil. Y comentad, sobre todo, comentad. Venga, hasta otra. Dimeo. Y también. Chau.